10 de arriba a la mitad, 10 de la mitad arriba y 10 de abajo para arriba y 10 completas va, dale, Simón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abajo a mitad, ahí, ahí, cortitos, 3, 4, cortitas, 5, bonitas, 6, 7, 8, 9, largas, 1, 2, échale, 3, 4, échale, 5, 6, métele de 10 Gabriel, 7, 8, 9, ahí, súbele, vas, súbele de 10, 15, 15, dale, échale, 1, 2, 3, ayúdale acá Gabriel, 4, 5, échale, 6, empuja, no chico, te des tanto las rodillas, 7, 8, eso, esfuérzate, qué malo, 9, 1 más, 10, no es cierto, son 15, dale, 1, échale, 2, 3, ayúdale Gabriel, 4, 1 más, ahí, no chico, te des las rodillas, no, 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 no hagas eso, súbele el de 5 Gabriel, rápido, vámonos por 20, ya, es última, es la última, dale, ahí, cortitas, cortitas, dámelas, ahí, ahí, 1, ayúdale Gabriel, 2, ahí, 3, abajo, más abajo, hay cortitas, 5, 6, dale, 7, cortitas, 8, dale, 9, 10, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más, papito, échale, sí, ya puedes, papi lindo, ya estás aquí, 1, 2, el último empujón, échale muñeco, 5, si puedes, 5 más, avienta, quéjate, empuja, respira, grita, ahí está, métale seguro, bien, bien, burpees, respíralo, 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 ahí, así, déjalo, salte, está bien atorado, no importa, burpees, papi, burpees, Gabriela, ya le trabajas la extension, es la última serie, vamos, ahí, reviéntalo, 10, vamos, empújalo, así, eso, 1, tranquilo, 2, échale, 3, sí, papito, 4, venga, aprieta las piernas ahí, fuerza, 6, ándale muñeco lindo, 7, respíralo, que sientas la presión en la cabeza como uno yo exprese, una más, bien, muñeco, bien, bien, respíralo ahí, la boca nada, profunda, y sácalo, profunda, ahí aguántalo, 3 segundos, respira, 1, 2, eso, échale muñeco, quién dijo que era fácil, pon ese chuletón, querías faltar, va, extension, última, bájale uno, venga, ya estás aquí, no necesitas pasar dos horas en el gimnasio, con 30, 35 minutos bien trabajados, voilà, como la mar, 1, empuja, patea, 1, aguántala arriba, échale, bájalo, 3, 2, ahí, aviéntasela para abajo la mar, 1, 2, castígalo, que se arrepienta, piensa en tu ex, que te vea bien chuletón y patón y diga, ay, mi amor, fui una tonta, perdóname, échale, eso, 4, ahí, ahí, 2, 3, que te vea, va a ver este video, va a decir, amor, échale, 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 2, 3, ayúdalo, levantalo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dale, 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 levántaselas tú atrás, Gabriel, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última, patealo, patealo, 1, 2, sin dolor no hay gloria, dale, patea, 8, 9, 2 más, 1, la última de 10, sácalo, muñeco, ya estás aquí, va, levántaselas tú, Gabriel, échale, 1, échale, patea, cabrón, 2, 3, 4, si puedes, échale, bien, 8, última, patea, bien, cabrón, bien, bien, güey, bien, ya basta, no, te quiero ver, chuletón, cabrón, nada de gracias, hasta que esté mamado, cállale, bien hecho, vámonos, no descanses, papi, estírate,